bueno en este vídeo vamos a aprender a hacer la gráfica de ojiva en cursos anteriores o en años anteriores yo utilizaba las funciones internas de militar para poder hacer la ojiva pero en esta ocasión voy a utilizar el poder que tiene militar de crear macros macros son usted puede hacer una programación de funciones que no está en el menú primero que todo vamos a seleccionar el conjunto de datos para hacer la ojiva vamos a autorizar aquí math.prag.edu diagonal diaz.html esta es mi página y vamos a seleccionar el conjunto de datos está aquí debajo de estadística aplicada a 1 vamos a seleccionar aquí donde dice conjunto de datos de enero 2009 minitab 19 le estoy poniendo minitab 19 porque hay algunos conjuntos de datos que no me abren y los he tenido que ir cambiando le damos un clic entonces lo graba en su computadora le da un clic y ese clic le abre minitab y ahí lo tenemos entonces vamos a hacer primero un histograma para tener una idea de qué es lo que estamos haciendo vamos a hacer una damos graph histogram simple o simple damos ok voy a buscar la variable para que si tienen duda oprimen edad y select o doble clic damos ok y listo ahí tenemos nuestra gráfica hecho nuestro histograma ahora queremos hacer una gráfica de ojiva que lo que va a hacer es ir sumando nuestras clases hasta que llegue a uno para ver cómo es el crecimiento ahora para hacer una gráfica de ojiva minitab en su sección de graf no la tiene así que vamos a vamos a el browser vamos a go y usted puede escribir ojiv minitab 19 y le pone la palabra macro y aquí vemos que nos lleva directo a donde está lo primero que debemos hacer es bajar el macro usted baja el macro le da download lo graba en una carpeta que es preferible que haga para eso yo he creado una carpeta que dice minitab macros y ahí la grabo le da save y listo ya está grabado una vez grabado el macro regresamos a minitab lo primero que hacemos es donde dice file vamos a opciones options y le decimos dónde está nuestro macro ya yo le enseñé que mi dirección es minitab macro usted hace un browse una búsqueda de esa carpeta donde usted va a tener los macros da ok una vez da ok repite el ok para que sepa que está activada esa parte luego donde dice view usted le va a añadir command line and history ya tenemos la área de macro y ya tenemos seleccionada la variable que vamos a grabar que vamos a utilizar que es edad en la variable edad ponemos el signo de por ciento en la página de minitab tenemos que regresar porque siempre es bueno ver como ellos programaron en este caso el comando de ojiva es en letra mayúscula signo de por ciento ojiva y la columna así que lo que vamos a mirar en nuestro minitab es que la columna dice edad así que vamos a poner ojiv y la columna se llama edad ya tenemos el comando escrito y le oprimimos run y con eso ya tenemos nuestro ojiva todas las funciones que usted tenía están activadas usted podría cambiar el título y demás pero ya eso lo hemos cubierto en otros videos bueno una manera de verlo ojiva es que usted puede pensar cuál es la probabilidad de que la edad sea menor o igual que 19 una manera de verlo y entonces en en minitab más o menos nos da un valor como de 52% también otra manera de verlo es que si usted ve las pequeñas pendientes entre cada clase mientras más empinada significa que va a ir más crecimiento por eso es que la clase de 19 está más grande hay una inclinación mayor otra cosa los ibas siempre empiezan en cero porque lo que va a acumular y nuestra primera clase nos dio 20% y siempre va a terminar en uno porque estas tres clases están iguales porque no hubo nadie ni en 24 ni en 25 comparado con el histograma pues el histograma lo que nos dice a nosotros es la probabilidad de que x sea igual a 18 en términos de discreto o sea es un intervalo o sea pues ahí por suerte pues son valores o sea que 18 19 20 21 22 23 si preguntamos el valor de 24 es 0 y el 25 es 0 por eso cuando vemos la ojiva no vemos crecimiento ok cuando vemos la ojiva perdón cuando vemos la ojiva en esa clase del 24 no hay crecimiento porque es 0 y esa es la diferencia que tenemos entre la gráfica de ojiva que es de frecuencia acumulada y la gráfica de listo así que hasta ahí este video de cómo crear unos ojivas en minitab